¿Usted qué tal es para ahorrar, señorita Mónica Molano? A veces bien, a veces sí, a veces no. Sí, 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 a veces sí, a veces no. Bueno, yo le digo, yo estoy aprendiendo a ahorrar. Yo estoy aprendiendo a ahorrar. Y aquí a las mañanas con uno le vamos a enseñar cómo ahorrar. Ay, qué bueno. Sí, porque eso es importante, porque todo colombiano debe ahorrar. Voy a apuntar entonces, porque me interesa mucho a ver cómo es que voy a ahorrar. Mire, mire, mire este tipsito fácil, facilito, facilito. Echalejo. Mire, tip para ahorrar en casa. El congelador lleno consume menos electricidad que si está a medias. Si quedan grandes espacios vacíos, ocúpelos con cajas de leche usadas llenas de agua. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, eso está ahí. El congelador lleno consume menos electricidad y si está a medias, pues llene el resto del espacio con agua. Con leche, cajas de leche usadas llenas de agua. El congelador lleno consume menos electricidad. Y es importante tenerlo esto en cuenta, porque a veces tenemos la nevera vacía y conectada. Venga, otra cosa. La gente que come por fuera, por ejemplo, si no tiene que comer, por lo menos meta los zapatos. Para que se le refrigeren los zapatos. Para congelar la fecueca. Venga, le cuento otro tipcito fácil para ahorrar. Bueno, hay en muchas casas que todavía no han cambiado los sanitarios, o sea, el inodoro, lo que sea, por los sistemas ahorradores. Sí. ¿Cierto? Y tienen todavía esos que son gigantescos de yo no sé cuántos litros. Meta una botella esa de gaseosa, llena de agua en un rinconcito al otro lado de todo el mecanismo que tiene. Yo diría que eso ayuda. Ah, qué bueno. No es que sea uno... No, es que tenemos que ser ahorrativo. Y pues ayuda a uno con el planeta. Sí. También una buena forma de ahorrar energía y es algo que siempre me decía mi mamá y uno no le hacía caso. ¿Qué le decía a su mamá? Le decía, desconecte los cargadores, desconecte el televisor cuando ya no los está usando. Porque eso consume energía mínimo, pero va consumiendo y eso a poquito a poquito le suma la cuenta. Y además que también pues ayudamos al medio ambiente. Los que dejan el cargador conectado toda la noche o todo el día sin estar ahí el aparato enchufado, ¿cierto? Sí, hombre, sí, de verdad. Todos los electrodomésticos que se dejan conectados sin estarlos utilizando. Bueno, ahí están. Son truquitos que les damos aquí en las mañanas con uno para que pueda... Esa platica la puede ahorrar. Sí. Lo que se va a economizar ahí. Para que no se endeude.